¡Suscríbete al canal! Todo este mundo sembrado de odio, miles de guerras por el puto petróleo Una mierda pincha en un palo, una mierda pincha en un palo Es una mierda sin igual, dentro de la que tú estás, sabes bien participar Y entonces vi que no empiezo a ir ni a pensar, todos se dejan llevar el garrulo intelectual Una mierda pincha en un palo, una mierda pincha en un palo Una mierda pincha en un palo, una mierda pincha en un palo Corre corriendo y vete al trabajo, corre corra que estás esperando Una mierda pincha en un palo, una mierda pincha en un palo Y los listillos que creen que han triunfado, en la pocilga duermen a tu lado Una mierda pincha en un palo, una mierda pincha en un palo Es una mierda sin igual, dentro de la que tú estás, sabes bien participar Nunca tendí para que la autoridad, a la que hay que respetar, sobre la que yo escupí Es una mierda sin igual, dentro de la que tú estás, sabes bien participar Y entonces vi que no empiezo a ir ni a pensar, todos se dejan llevar el garrulo intelectual Una mierda pincha en un palo, una mierda pincha en un palo Una mierda, una mierda pincha en un palo Una mierda, una mierda pincha en un palo